En la actualidad, la educación ha crecido. Los servicios educativos se han extendido por todo el Estado. Se atiende en forma directa a 3.719 comunidades y con otras alternativas al resto de ellas, con 3.619 centros educativos. Es así como la tercera parte de la población de nuestro Estado asiste a la escuela. Los adultos tienen opciones reales de educación, capacitación y cultura. Cerca de 50.000 maestros contribuyen cada día a la conformación de michoacanos diferentes en busca de mejores condiciones de vida y de la posibilidad, su posibilidad de lograr una nueva sociedad. Así habló hoy el ingeniero Diódoro Mierda Rodríguez, secretario de Educación en el Estado, en el acto conmemorativo del Día del Maestro aquí en esta ciudad. Estuvieron presentes en este acto el ingeniero Contemo Cárdenas Olorzano, gobernador del Estado, el profesor J. Ascensión Busco, secretario general de la sección 18 del CENTE, el profesor Felipe Palacio, representante del CENTE Nacional, entre otras personalidades. Al hacer uso de la palabra el profesor Ascensión Busco señaló, el maestro Sinalardes hace la revolución y el nacionalismo al mezclarse con el pueblo. En este acto se entregaron preciosas y diplomas como reconocimiento de labor y empleo y empeño realizada por maestros durante 30, 40 y 50 años. La oficina Ignacio Manuel Altamirano se entregó a 53 maestros que laboran dentro de la Federación y se les incrementó a 200.000 pesos el estímulo económico. La oficina Rafael Ramírez fue entregada a 96 maestros que han laborado durante 30 años ininterrumpidos, incrementándose el estímulo económico a 60.000 pesos. Dentro del magisterio estatal se entregaron iguales reconocimientos a 45 maestros que han laborado 30, 40 y 50 años al servicio de la educación. En este acto se premió también a los participantes de la carrera celebrada por miembros del CENTE con motivo del Día del Maestro. Fue así como una vez más después de 68 años se rinde el tributo al forjador de la conciencia histórica nacional. Informó para mesa de redacción Rosalba Orge.